Recuerdos tiempos atrás, todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Era porque me apreciaban, sería por los billetes El mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se rade, tú no te vayas a ahogar